Hoy voy a hablar de desprestigio y descrédito y voy a seguir enlazando con el tema de ayer y voy a explicar algunas cosas esto es la pescadilla que se muerde la cola a ver, si tú hablas mal de mí porque claro, el que escribió este whatsapp igual que el que escribió otros whatsapps la belleza está atestada de C19 y tal, y han cerrado todo y esto es una crisis, estamos nadie puede averiguar quién escribió ese whatsapp y nadie le va a criticar al whatsapp y todo el mundo compartís el whatsapp pero si yo comparto el whatsapp me van a criticar a mí a ver, me han preguntado hoy incluso por la mañana a ver si ha metido la pata y no había habido accidente de moto sí, accidente de moto hubo que era grave, más grave, menos grave oye, pues por las imágenes parecía lo que dijeron por whatsapp que no sé quién lo escribió ni quién hizo las fotos, ni quién estuvo allí si estuviste tú y lo vistes y no me vistes a mí pues igual vistes a quién hizo las fotos con el móvil y me las pasó bueno, a mí y a toda la ciudad que por cierto, yo también soy foco por ser persona pública de un montón de whatsapps a ver que no han pasado whatsapps de mí recortados y manipulados para desprestigiarme y ya, imaginaros si hay descrédito porque luego la gente dice pones noticias falsas dije no el accidente de moto pasó a mí si un sanitario no me dice si es que incluso te digo yo que he sido sanitario yo he sido camillero en la ambulancia en la uvi móvil socorrista sí, saqué el título o sea, yo he ido en la ambulancia junto con el médico o enfermera y conductor digamos médico o enfermero yo, camillero y conductor y no sabes en el 90% de los casos no sabes si es grave si es leve y hay una cosa que la monetilla que utilizábamos los sanitarios cuando teníamos que darle parte poníamos pronóstico reservado que significa esto no tenemos ni puta idea de cómo está porque de hecho veo yo la serie esta de bomberos de Divinity en los domingos os lo recomiendo hay bomberos y allí trabajan ambulances y bomberos juntos el otro día en el episodio el chico este negro que era bombero y ahora es ambulanciero tiene el título de sanitario en emergencias trasladó a un chico que estaba bien que estaba bien había caído a la piscina le llevaron para ver si estaba pues para que le hicieran unas pruebas de reconocimiento después no estaba ahogado tenía recuperado el conocimiento y de repente se murió la ambulancia o sea que tú no sabes lo que le va a pasar a una persona de un momento para otro tú le coges a una persona bien y se te muere dices bueno está leve está grave es que no lo sabe ni el propio médico porque puede tener unas heridas internas puede tener el bazo roto esto le pasó a una niña lo critiqué en el periódico que por eso me meto en tantos berenjenales por publicar cosas que yo podía hacer como el adelanto publicar notas de prensa y no informar de nada que es lo que decía yo ya al final del vídeo pero yo prefiero informar de todo y si pues si metemos la pata pues metemos la pata ¿cómo lograríamos que metiera la mañeza hoy menos la pata? pues cada vez cuando vaya yo por la mañeza a pedir anuncios y publicidad que la gente me abrise las puertas de su negocio y me dice dinero con 50 euros basta para el anuncio de la patrona a más dinero más recursos a más recursos puedo hacer más cosas si no tengo dinero para hacer una llamada por teléfono a la policía local porque me cuesta el teléfono no sé qué y no llego para pagar la factura esto fue un error de becario y más de una vez ha pasado si no tienes dinero para comprobar unas fuentes puedes darle la noticia mal porque dar una noticia lleva una ardua tarea de investigación yo me acuerdo cuando hubo un problema con el hacienda Luis Min amigo mío Luis Min el de la hacienda no sé si despidió a una chica no sé si era camarera o cocinera o quien era y empezó a haber un rumor que se difundió por whatsapp de que había venido no sé si hacienda o sanidad le habían hecho una inspección carne de mala calidad esto también dijeron del capricho el capricho pensó el restaurante bodega el capricho de Jimena de Jamuz estuvo metido un montón de tiempo en juicios porque dijeron que vendía carne podria de vaca y era o de boi y era el proceso de maduración claro hay unos límites de que una carne madura etc pero esto claro la gente difama y bueno el capricho tiene para pagarse sus abogados yo no a mí me difaman y como no sé reaccionar primero por el autismo que ya voy aprendiendo pero por ejemplo cuando informé del robo en Fonhaus me pusieron a parir las de Fonhaus que no había ido por allí y digo sí fui y grabé un vídeo para aquí para youtube justamente porque como me daba miedo y me daba miedo la gente y estar en los medios públicos por el Asperger que no lo hice no lo di a conocer hasta la pandemia por la excepción de la mascarilla si no nadie sabéis que soy Asperger que luego la gente dice que no lo sé que lo invito para dar pena a ver uno nace y es como es y además la gente que me decía que me veía raro y diferente y que pensaba luego cuando le dices pienso y soy diferente por esto me dice que vas a hacerlo y coño te estoy dando una explicación no me calummies encima además es una explicación que me cuesta darla porque yo nunca me he defendido porque me cuesta mucho defenderme entonces la gente me ataque como no te defiendes y que no sabe reaccionar pues tragas con carros y carretes y dirá pues si no se defiende será que es culpable no a ver todas las informaciones que se han publicado en la bañeza hoy son ciertas pero tenéis que ver la realidad de que siempre hay dos o más versiones de algo por ejemplo el capricho alguien denunció al restaurante de que la carne estaba podrida y él alegó que era un proceso de maduración y esto lo tuvieron que demostrar en los tribunales yo en el periódico muchas veces he publicado que por cierto esa noticia yo no la publico nunca pero salió en la crónica de León por ejemplo yo me interesa el caso o lo de la hacienda que os estaba comentando de Luismi que no sé quién lo divulgó por whatsapp igual algún empleado mal ha venido que le había despedido y para criticar se inventó y difamó y calumnió al restaurante diciendo que y claro coincidió que no sé si vino hacienda o vinieron a sanidad a pedirle los papeles y tuvo que cerrar pues para dar el papeleo y entonces aprovecharon esa circunstancia para criticar y encima como saben que yo soy el periódico que cuenta las dos cosas se inventaron según dice la bañeza hoy y me llamó esto en un whatsapp o sea según la bañeza hoy informa que sanidad ha venido ha cerrado el restaurante la hacienda el de la el de la A6 la salida 303 porque no sé qué para dar remedacidad al whatsapp y me llamó Luis Mito Cabreado Luis Mito Cabreado Luis Mito es amigo mío si es otro me pone la anuncia y le dije yo mira el periódico el periódico todo lo que he publicado está tanto en internet en la edición digital que queda ahí como en papel cualquiera puede consultarlo y le dije no vas a encontrar en ningún sitio porque si yo he oído eso sí pero estaba investigando el tema estaba investigando el tema y no he publicado no te he llamado a ti para que porque muchas veces cuando hablas a una persona la alertas para que borre pruebas digo estoy esperando si se confirma si hay veracidad para dar esa noticia o no pero yo no he dado esa noticia y de hecho tuve que ir yo al cuartel de la guardia civil y poner una denuncia diciendo que alguien por whatsapp me había suplantado me había suplantado la identidad de la bañeza hoy creando difundiendo un bulo de que la bañeza hoy había publicado cuando era mentira que el periódico no había publicado o sea calumnia que algo queda entonces la mala reputación me la llevo yo porque claro a mí es muy fácil localizarme yo tengo un teléfono una dirección un email el que escribió el whatsapp no pero yo sí que sí a ver por pobreza os voy a confesar como no me dan dinero las grandes empresas ni las diputaciones ni la junta ni nada ni el ayuntamiento ahora que otro día hablaré del ayuntamiento pues la calidad de las informaciones es baja pero que quiere decir esto por ejemplo yo puedo y lo he hecho muchas veces publicar en un periódico una versión y todo el mundo sabemos que una versión no constituye toda la realidad porque nadie sabe de hecho ves Antena 3 Televisión o Telecinco y has visto noticias mismamente lo de Alves lo de Alves se dijo en Navidad que eran 47 segundos en el baño y dices en 47 segundos cómo va a haber habido este delito sexual que le atribuyen al futbolista luego pasó un mes y ya no era dieron otra versión que ya habían sido 15 minutos o sea si los medios grandes de comunicación que teniendo todos los medios habidos por haber todavía se confunden y dan porque cada persona da una versión de unos hechos o sea tú vas miras y encuentras y ves algo diferente a lo que veo yo y la gente muchas veces no sabe ni lo que ve y las cosas pueden variar de un momento a otro y yo en el periódico normalmente los periódicos publicamos las dos versiones los periódicos que somos periodistas de verdad el que está vendido al PP porque le dan 7200 euros al mes o sea al año pues te va a contar la versión oficial que quieren que te enteres del gobierno no te va a contar la realidad yo sin embargo si esta semana me hubiese enterado pues que hay un accidente de tráfico y hay un herido grave pues pongo que hay un herido grave pero si luego me dicen que que el herido no es grave que aunque la aparatosidad del accidente de moto daba a entender que que podía haber sido grave pues luego le dieron de alta en 24 12 24 horas o las que fueran pues a la semana siguiente normalmente rectifico o rectifico o publico la otra versión porque muchas veces he publicado yo una versión de alguien que te dice porque a él la gente te llama me llama a mí y me dice oye ha pasado esto y pones la versión de esa persona y entonces que yo no sé quién es la otra persona a la que mencionan en el artículo o él no tengo por qué conocer a todo el mundo yo no tengo el listín de teléfonos de todo el mundo de toda la ciudad para llamar al familiar y comprobar y contrastar yo pongo una versión y contestan y hay veces que familiares o allegados me dicen no mira la versión la otra versión no es esta que hayas publicado sino esta otra de hecho cuando la aparición policial que os contaba ayer en la calle Manuel Diz o para arriba o siguiente porque no sé por qué cambian esa calle de nombre dos veces en el cruce de Bambi tiene dos nombres pues a mí me contó una versión la ciudadanía operación policial luego llamé su delegación me contó otra que me contó una trola una mentira y publiqué la otra versión y luego resultó que la de cuál te fías quién tiene la razón como que yo no soy Dios o sea bastante he comprobado hasta las cartas al director que hemos publicado en el periódico que por cierto me han llevado a juzgar por poner una carta esta lo conté ya aquí que esto no lo hace ni el país ni el mundo ni ningún periódico ámbito nacional comprobar lo que dice alguien en una carta al director o sea no compruebo solo las noticias sino esto y además publico siempre todas las versiones después de la operación policial publiqué la versión de los ciudadanos la versión de su delegación primera porque luego hubo otra luego la otra versión que dio era la Guardia Civil primero no había habido operación luego sí había habido operación y luego todavía publiqué que esto fue exclusiva mundial que aunque nadie lo reconoce me llamaron a mí los del piso que había sido registrado en búsqueda de concaína desmintiendo a la Guardia Civil porque no había encontrado nada aunque la Guardia Civil tenía pruebas de que había dado positivo que había habido en ciertas superficies la presencia de la droga el narcotés famoso que cambia de rosa azul etcétera si hay presencia pero claro no encontraron nada entonces yo publica hasta la versión de los de los del piso o sea más versiones más completas aquella operación policial ni el diario León ni el mundo ni la crónica ni nadie es que un puñetero periódico de mierda de la categoría de la bañeza hoy sin medios ni recursos publicó todo lo que pasó o sea tendremos que estar agradecidos a la ciudad tener un periodista que trabaja por dos pesetas y ya de esto voy a hacer otro vídeo que me dicen que vivo a costa de la bañeza no justamente soy el medio de comunicación que menos publicidad institucional recibe menos apoyos económicos tiene y que mayor labor por la ciudad hace y que sí y me decía Tino ayer un amigo mío de las angustias que me pongo a mal por publicar concho pues yo publico me dicen ahí me llaman por whatsapp me dicen hay un incendio aquí en el bazar este de aquí de la calle tal pues hay un incendio me mandan fotos veo me mandan vídeos veo me dicen el que está allí a la puerta oímos pequeñas explosiones y luego me llaman la del bazar ¡no! ¡esplén! ¡sensacional esta! pues estaban explotando los botes de spray de pintura pequeñas explosiones yo cuento lo que me dicen y lo que ve la gente no he sido bombero no estaba yo dentro yo no sé lo que hay dentro del edificio no sé si son pequeñas o grandes pero a mí me han negado cosas evidentes como la aparición o el robos yo me acuerdo de ir al al Infanta Mercedes cuando habían robado la máquina traga perras que lo vio todo el mundo que entró allí de cliente al bar que la máquina rota y la luna y no sé qué que habían entrado por la noche y me dijeron ya no sé si este fue el anterior propietario me dijeron que era mentira que no habían entrado a robar cuando yo yo tenía imágenes por lo que os dije ayer de los robos o sea yo no soy Dios para saber si robaron o no robaron y a mí si la propia persona afectada me miente y las fuentes oficiales como os dije ayer me mienten porque muchas veces te dicen no aquí no ha pasado nada y tú estás viendo coño pues que ha habido cuatro cuatrocientos no pero doce agentes o veinte agentes de la Guardia Civil registraron un piso pues no ha pasado nada pues algo ha debido pasar pero claro no encontraron lo que buscaban y entonces dijeron para no quedar mal que no pasaba nada y uno publica pues vecinos dicen que han visto yo llamo a la fuente oficial no eran prácticas estaban de pruebas yo yo inocente además los autistas somos muy inocentes a mí me dice su relación de gobierno que no ha pasado nada pues me lo creo y luego me dicen los ciudadanos pero ¿cómo no va a pasar nada? jajaja robaron o sea robaron no vinieron hasta de León había un desplego policial allí montado y entonces luego pues publicó y luego me dan otra vez porque claro ya nadie se tragaba que no hubiese habido operación porque si había operación o sea la gente miente bueno mentís la gente de neurotípica los que no seáis autistas los autistas no solemos mentir pero os inventáis cosas y yo no tengo el poder ni presente para saber quién dice la verdad esto pasa a la policía municipal por ejemplo que tendrá muchas denuncias o muchos sucesos y sabrán que una persona dice una cosa y otra persona dice otra y en un accidente de tráfico uno dice si hay dos implicados por ejemplo cada uno da su versión de los hechos y en cualquier cosa es que dan mil versiones la gente y quién sabe quién dice la verdad si la gente no mintiera yo me limito a publicar todas las versiones ojo que en esto está la independencia y la pluralidad de un periódico que hay otros medios de comunicación como yo soy de derechas no te voy a decir tal medio de comunicación no te voy a dar un nombre o tal otro medio es de izquierdas entonces si es algo que afecta a las izquierdas esto lo podéis ver por eso tienen mala fama los periodistas o tenemos mala fama porque el medio de izquierdas te habla bien de izquierdas y los escándalos te los saca y te los tapa y el de derechas hace lo mismo y bueno hacen bien porque si te tienes que hacen bien relativamente para mí no para mí hacen mal pero claro los medios estos de comunicación grandes periódicos y radios y televisiones dependen del dinero de subvenciones de publicidad del que está en el gobierno o la oposición entonces son del PP o del PSOE entonces se venden a su partido no al público yo me vendo al público a la ciudadanía estos no entonces ve unos hilillos de plastilina saliendo del Prestige y aquí no pasa nada medios de derecha catástrofe del Prestige pero claro el que recibe un montón de publicidad institucional de los gobiernos y estando del PP pues no te va a decir sale a favor del PP y minimiza lo que ha pasado esto ocurrió en Telecinco y en TK3 tú veías las playas llenas de Chapapote y me parece que Telecinco fue la única que sacó las playas llenas de Chapapote los otros decían cuatro helillos el PSOE se gasta el dinero en putas y corrupción en cocaína en medio de izquierdas por ejemplo el país no te va a decir no son cuatro diputados que estaban de cena que sí que luego el otro resultó pero ellos no sabían nada te minimizan bueno no no quiero alargar más el vídeo hoy creo que ya hemos hablado de desprestigio de los medios de comunicación por esto es el desprestigio y el malo aquí no soy yo por publicar todas las versiones de todo lo que pasa yo publico lo que sé lo que veo lo que me cuentan y si no me cuentan y no veo y no sé más no puedo publicar más de lo que sé y además estoy siempre abierto a todo el mundo y si tú me llamas o me mandas o me escribes un email o un whatsapp y me dices no esto no fue así esto fue de la otra manera pues yo al momento te rectifico porque a mí no no se me caen los anillos Irene Montero para rectificar la ley del sí es sí después de 720 violadores no tiene error ninguno pero yo admito que igual hay un dato mal puesto y entonces lo cambio porque quiero verlo bien publicado muy bueno y voy a terminar como ayer con una reflexión que esto es la pescadilla que se muerde la cola si tú hablas mal y nos criticas al periódico la bañeza hoy porque hemos dado un dato en el que hemos dado una versión de una persona de un ciudadano que puede tener o no razón porque todas las cosas tienen mil versiones y tú nunca sabes cuál es la verdad de hecho en cualquier discusión en un matrimonio la mujer te va a decir una cosa y el marido otra o sea va a haber y en un accidente de tráfico te lo dice la policía hay tantas versiones como testigos del accidente o sea cada persona ve las cosas de manera distinta si me criticas a mí al periódico y logras que el nombre de la bañeza hoy como se ha logrado se tiene por los sueles o desprestigia cuando yo vaya a pedir publicidad no me dan la publicidad entonces al tener menos medios lo haré peor y me conviviré más si toda la gente de la bañeza que sí que o sea me podéis criticar y me podéis corregir yo soy humano o sea tú me dices esto estaba mal y la versión mía es esta o por las dos versiones y yo pongo una persona dice tal la otra versión dice tal y yo pongo las dos o sea a mí no se me queden los anillos por rectificar o por poner todo lo que ha pasado de hecho mi versión o sea mi vocación como periodista es contar las dos versiones o más y que luego el lector que juzgue y que se haga sus hipótesis yo cuento todo lo que ha pasado y todo lo que me cuentan y yo no como el juez el juez también no es parte o sea no sabe el juez cuando pasa alguien al juzgado no sabe quién dice la verdad él oye las dos versiones y valora yo me cuentan las dos versiones las tres y las publico pero claro si dices ¡Uy! ¡Mentiroso! ¡Soy insacionalista! A ver no yo gano lo mismo o menos si yo no criticase a nadie me limitase a publicar copia de pegas comunicados de prensa como hacen el otro periódico pues todo fenomenal ponía el cazo y me daba el PP o el peso 7000 euros al año y ya está a vivir de puta madre porque yo con un sueldo de 600 euros al mes si ingreso 200 y vivo o sea con tres veces más fijaros si por publicarlo todo hago mal ¿qué le vamos a hacer? y si encima como me has desprestigiado voy a tener medios menos medios porque cuando oye todo el mundo se anuncia en la revista del carnaval todos los negocios en la revista de la coral en la revista de yo qué sé del nazareno de semana toda la revista es un montón de publicidad y voy yo y me pegan con la puerta en las narices y me dicen que no tienen 20 euros ¿eso en qué deriva? en que cada vez cada vez cada vez peor tengo menos medios para comprobar las noticias o para desplazarme a los lugares o para hacer llamadas y comprobar los hechos y menos personal ya no puedo tener menos personal porque ya quedamos una persona antes tenía una persona que corregía el periódico la podía pagar pero claro si el que me da la publicidad Ayuntamiento de La Bañeza no me paga me paga una de cada tres facturas y lleva tres meses tres meses sin contratarme una de publicidad mientras al otro periódico le da 600 euros al mes pues que vamos a bastante que está saliendo el periódico muy bien La Bañeza hoy es un periódico de categoría vamos nivel diario de León el mundo no sabéis lo que tenéis en la ciudad tenéis una maquetación todas las semanas color que eso es impagable no lo puede pagar ni el adelanto ni con el anuncio de Rodríguez bueno si con el anuncio de Rodríguez lo paga es impagable el color y noticias he dado 16 páginas y cuento sucesos y cuento todo investigo cosas o sea periodismo e investigación el video de los robos de ayer por ejemplo esto es una maravilla y si después del trabajo y sacrificio que hago lo único que queda es el desprestigio y que cada vez tengo menos dinero porque cuando te voy a pedir el anuncio de publicidad la gente se queda con el cuento de que ha oído que soy un mentiroso o un polémico o un sensacionalista etcétera no a ver por contar que ha habido un incendio o un robo o un accidente de tráfico no soy sensacionalista esto lo cuentan todos los periódicos en todas las ciudades del mundo la bañeza igual es un poco rara en este aspecto y ya os digo ni el personal sanitario si me respondieron mira el que tenga un problema que publico mal la información porque tengo poca información llamad al gobierno y decirle al gobierno de España que podemos y PSOE desde la oposición ya dijeron que iban a quitar la ley mordaza esta presionad al gobierno que yo estaban de acuerdo con quitarla pues que la quiten entonces que vaya yo y le pueda preguntar a un sanitario y que me cuente si el paciente lo ven en estado grave o leve o como están entonces tendremos más información y podremos publicar mejor información mejor datos pero si los que nos tienen que facilitar datos tienen prohibido hablar con nosotros pues que publico yo a la versión ciudadana y es muy es muy posible que los ciudadanos se equivoquen pero si a mí me respondiese si yo en un accidente de tráfico en un incendio la guardia civil o la policía me hablase o los sanitarios le pudiese preguntar pues sacaría mejor mi trabajo si es que estamos trabajando con con pinzas en España pero bueno a nadie le importa la ley mordaza ni la libertad de los derechos ni la vulneración de la libertad de expresión bueno ni que os encerraran en casa tres meses que por cierto era ilegal pero y lo declaró el tribunal constitucional no me estoy inventando nada hasta os alarma ilegal encerro ilegal cancelamiento ilegal multas ilegales y nadie le ha dicho nada al gobierno de España pues que queréis que os haga si la gente no dice nada cuando hacen cosas ilegales pues quien va a ayudar a los periodistas en contra de la ley mordaza esta que tenemos impuesta nadie muy buenos días gracias ¡Gracias!